Música Arranca la semana de la movilidad en Soria con la vista puesta en mejorar la vida de los sorianos y ayudar a un sector que atraviesa momentos complicados. Una de las acciones más importantes que realiza el Ayuntamiento es esta Feria de la Movilidad Sostenible, esta Feria de Vehículos, en la que todo el centro de Soria va a ser un escaparate magnífico de todos los mejores coches y los más modernos y los más sostenibles que podemos encontrar aquí en nuestro comercio cercano, en nuestro comercio local. Es viernes 16 de septiembre de 2022. Comenzamos. Música Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la Feria de la Movilidad Sostenible. La exposición de vehículos se podrá contemplar hasta el domingo, incluido en el Paseo del Espolón y las plazas Mariano Granados, Olivo, El Rosel y San Blas y Mayor. Allí se ha puesto de relieve la importancia de esta feria en un momento complicado para el sector a la par que de ir de camino mejorando la ciudad de Soria. Y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando, de hacer la ciudad amable, peatonalizarla y, cómo no, pues buscando la colaboración también del sector privado, que ellos van en la línea de esta movilidad sostenible con estos ejemplos que nos han traído aquí fantásticos de coches secos, coches híbridos, coches eléctricos, lo mejor del mercado y que lo tenemos a pensar. El diputado Raúl Lozano ha querido contestar a las críticas del PSOE sobre la recogida de residuos en la provincia durante este verano. Asegura que el servicio siempre es mejorable y que este año ha habido algunos momentos puntuales en los que la recogida de la fracción restos ha tenido que ser prioritaria antes que los cartones y envases debido a la falta de personal o a las averías de la maquinaria. Afirma que, aparte de estas situaciones puntuales, el servicio ha sido el mejor en los ocho años que lleva al frente de este servicio en diputación. Se han recogido casi 1.700.000 kilogramos de la fracción resto en agosto con un incremento del 10% con respecto a años anteriores. Un servicio que se quiere mejorar con hasta tres nuevos camiones en el próximo pliego que debería estar licitado antes del 12 de marzo. Respecto a los problemas, pone de ejemplo que en puntos como en la capital soriana la situación algunos días es más complicada que en algunos pueblos y recuerda a los socialistas que fueron ellos quienes aprobaron el actual pliego de basuras. Algo vería que no me gustaba para que el presidente de la comisión de la legislatura pasada se abstuviera en la aprobación. Y el Partido Socialista lo aprobó. Entonces, claro, entiendo que Juanjo no estaba como diputado ni en la formación. La legislatura pasada igual le pillen poco a poco a pie cambiado, pero sus compañeros lo podían decir. No es un pliego que hemos hecho nosotros. Que si no está funcionando, igual la culpa la tienen ellos, que igual podían haber hecho en este pliego lo de las recogidas a la demanda. Ayer se celebraron unas reuniones previas a la conformación de una futura concentración parcelaria en Langa de Duero. La delegada territorial compartió impresiones con los regantes y los representantes del ayuntamiento para la modernización de su regadío. Tras los convenios firmados por los componentes de los canales de Eza y de Ines, los regantes de Langa de Duero transmitieron su interés en adoptar estas fórmulas que les procure mejoras en sus sistemas de riego. De Gregorio transmitió a los agricultores que el convenio con el Ministerio sería complementado con otro que se firmaría con la Junta y que aportaría un 26% del coste total de la obra a fondo perdido. Esta modernización afectaría a unas 600 hectáreas. Continuamos con la Junta, puesto que la delegada territorial ha visitado estos días tiermes en las inmediaciones del yacimiento se ha trabajado durante los últimos meses en los caminos del entorno con un acondicionamiento de 2,2 kilómetros. Con esta actuación se pretende evitar el tránsito de vehículos agrícolas en la zona que está afectada como bien de interés cultural de la ciudad centibérica de Tiermes. Las obras, con ayuda de los fondos FEADER, ha tenido una inversión por encima de los 100.000 euros. Este juego es tener en lugar el seminario abierto Meditaciones sobre Europa, Ideas, Valores y Propuestas para una Europa en Cambio. Organizado por la Fundación Ortega Marrañón, este seminario se desarrolló en el Centro Cultural Alameda con las presidencias españolas en los semestres europeos como hilo conductor. Este seminario ha contado con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Durante el mismo acudió el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Arcos de Jalón se encuentra de fiestas patronales. Estos días han honrado a su patrón, el Santo Cristo de la Buena Muerte. Tras dos años sin disfrutarlas, había muchas ganas. El pueblo de Arcos de Jalón ha sido paciente y ahora tiene el fruto a su paciencia. Están en plenas fiestas del Santo Cristo de la Buena Muerte. Arrancaron con un pregón emocionante. El poder dirigirme otra vez a todos mis vecinos, a todos los jóvenes, a todo el mundo que estaba allí, para mí la verdad que es el momento más emotivo de las fiestas y la verdad que el momento lo requería. Después de estos tres años, volver a dirigirte a la gente, volver a celebrar las fiestas, volver a juntarnos todos, a socializar, a poder estar y darnos un abrazo, pues al final es como si empezáramos de cero. Este miércoles honraron a su patrón con la Santa Misa en la Iglesia Parroquial. A continuación tuvo lugar la procesión por las calles de la Villa. Tras los actos religiosos llegó el momento de la comida con un gran menú. El alcalde ha querido que vecinos y visitantes disfruten estos días de estas grandes fiestas. Que disfruten de cada momento, de cada acto, de cada actividad, de los toros, de los encierros, de los partidos de pelota a mano, de los cabezudos, de las comunidades populares, o sea que disfruten de toda la programación de las peñas, de ir con las peñas, con las charangas, pues eso, desconectar totalmente del día a día y a disfrutar, que para eso son las fiestas que llevamos tres años sin fiestas, así que a disfrutarlas. Por delante quedan aún espectáculos en la Plaza de Toros, verbenas, pelota a mano y una gran comida popular en el cierre de las fiestas este domingo. Y para el fin de semana volverá el sol, sobre todo el sábado. Según indica la EMED, para este fin de semana, el sábado, contaremos con un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas en descenso ligero con 8 grados y las máximas sin cambios con 24. Los vientos soplarán del nordeste. En la jornada dominical, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, algunas nubes de evolución en montaña, donde no se descarta algún chubasco débil y disperso. Tampoco se descarta algún banco de niebla disperso en montañas del sureste. Temperaturas mínimas sin cambios con 9 grados y en el caso de las máximas se espera un ligero ascenso con hasta 26. Los vientos del nordeste, nonas nocturnas y del suroeste en las diurnas flojos en general. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información el lunes, como siempre a la misma hora, aquí en Canal 9 de Soria. Que pasen un buen viernes y feliz fin de semana.